Bienvenidos una vez más en este segmento de PH, un segundo día empresarial y educativa. Bueno, estamos siempre tratando pues de renovar escenografía, de hacer las cosas siempre un poco mejor para ustedes que forman parte pues de este gran equipo. Y pues si ya se dieron cuenta, miren tenemos estas cositas, miren que hermoso, se ve bien decorativo, bien bonito. Me da un toque así como que más, no sé, a mí me gustan como los ambientes más sobrios, cálidos, pero también un poco así como que ayuden a energizar. Me gusta la sencillez también, me gustan los tonos neutro, grises y bueno ya me fui para otro tema. Pero bueno, estamos ahora siempre con PH, asesoría empresarial y educativa y bueno, quiero hacer énfasis en que cada uno de nuestros segmentos están especialmente diseñados para que ustedes vean contenido de calidad. Es decir, nosotros trabajamos bajo la metodología de edición, bajo ciertos criterios y estándares visuales para que aparte de no solamente ver contenido no productivo en las redes sociales o en cualquier tipo de red o en la web o como ustedes le quieran llamar, sino que también sea un contenido que sea consumible para su vista porque sabemos también que hay que cuidar de nuestra vista, en mi caso pues mi vista es prácticamente heredado, no es porque... Pero sí, manejamos una colorimetría en cada uno de los videos también para que ustedes puedan tener como mayor compatibilidad en cualquier pantalla, en cualquier medio y ustedes tengan una mejor visibilidad. Así es que bueno, dicho esto quiero mencionar pues también y agradecer todos los que han sumado a este equipo. Créanme que esto lo hacemos con muchísimo... Aparte del estándar de calidad pero lo hacemos con todas las ganas de dar nuestro conocimiento, de dar lo mejor de nosotros para que ustedes en algún momento determinado si necesitan algún apoyo de nuestros videos, van, lo buscan en el canal de PH Asesoría y puedan informarse, puedan aprender, puedan conocer, puedan experimentar también con sus hijos, puedan ver también parte de los videojuegos porque realmente pues es un canal familiar en el cual pues yo hago énfasis que acá no van a encontrar nada más que cuestiones pues empresariales y educativas así es que estamos ahí pues siempre para poder apoyar cualquier temática también que ustedes así lo decidan y bueno, el tema pues para el día de ahora es... hay cosas que tenemos que saber pero que nos van a dolar es decir, a veces nos dicen a nosotros las cosas y lo tomamos muy a pecho o decimos, ay no me quieren, por eso me lo dicen, o porque me tienen envidia o porque quieren mi vida o porque se meten, verdad, en lo que no les importa pero realmente miren, hay cosas que yo les voy a decir que tenemos que saber pero que en un determinado momento esto sí nos va a doler y bueno dentro de todas estas cosas está pues que si en efecto si usted no cambia no va a cambiar lo que a usted le rodea es decir yo quiero conseguir algo pero no lo voy a hacer si no cambio algo de mi entorno ya sean personas ya sean cosas ya sean hábitos estilos de vida presupuestos es decir yo quiero ver mi negocio proyectado a crecer pero ¿qué hago para que crezca? es decir ya estoy en tendencia o yo para mi vida personal por decirlo así quiero un viaje alucino con un viaje pero ¿qué estoy haciendo para lograr ese viaje? entonces estoy cambiando mi estilo de vida es decir estoy ahorrando centavo a centavo ¿o qué verdad? o por ejemplo yo quiero mejorar mi situación familiar tener una relación con mi familia un poco más cercana pero estoy tratando la manera o intentando la manera de poder acercarme a la familia es decir si usted usted no cambia pero aquí quiero agregar algo bien importante para poder cambiar debemos de aceptar primero lo que somos y después de aceptar lo que somos plantear qué es lo que realmente queremos ¿me explico? primero aceptar lo que somos y luego plantear lo que nosotros queremos así es que ha dicho esto otra cuestión que duele que nos digan ¡hácelo ahora! porque mañana es tarde escuchamos ese cuento y esa cantaleta una y otra y otra y otra vez incansable veces pero si no actuamos es decir quiero ese viaje ok pero ya me planteé para cuándo lo quiero a dónde quiero viajar cuánto dinero yo voy a ahorrar para ese viaje es decir cuesta el boleto aéreo tanto pero pues tengo que ahorrar tanto es decir oh quiero acercarme a mi familia y ¿qué hice ahora? le llamé les pregunté cómo estaba tal vez no acosándolos con una llamada diaria pero por lo menos buscar esa alternativa o muy probablemente queremos tener una nueva sucursal por lo menos ya investigamos los precios de ese nuevo local hemos contactado a los proveedores si me pueden abastecer un poco más es decir cada situación que yo cambie ahora ahora pero eso tiene que ser ahora porque ya mañana es demasiado tarde y eso lo decimos siempre ¿qué más? si usted no invierte en su conocimiento o en sus sentimientos las posibilidades de alcanzar lo que quiera o aquel éxito que usted quiera se va a ir cada vez más y más y más lejos cada vez más distante ¿por qué? porque lo que mencionábamos usted quiere ampliar su negocio en una nueva sucursal tiene que empaparse del conocimiento de sus costos de su de su traslado de su materia prima de muy probablemente el flete el transporte etcétera si usted se quiere acercar más a su familia invierta también en esto y tenga un poco más de apertura para poder cambiar ese sentimiento o si usted tiene pensado de manera personal ese viaje que tiene en mente algo que usted anhela pero tampoco invierte es decir puede invertir su tiempo puede invertir su conocimiento puede invertir su dinero entonces usted tiene que invertir ahora invierta ahora repito ahora cambie ahora porque mañana es demasiado tarde y porque si usted va mañana mañana y mañana y mañana nunca lo va a ver nunca lo va a ver si no lo intenta no lo va a lograr puchica tenía pensado hacer el viaje en tal fecha y ya tengo una parte del dinero ok pero lo está intentando por lo menos ya tiene una parte del dinero lo están intentando ay hoy mi familia no me contestó pero pero ya le llamé dos veces es decir lo está intentando puchica ese local para poner mi nueva sucursal es muy caro voy a buscar otro pero lo está intentando es decir no ha caído en el error de solamente pensarlo y no actuar lo está intentando y es lo más importante otro dato bien o de suma importancia es que si usted no mejora el hábito es decir mañana voy a buscar otro local ya tengo el número va y busca ese otro local y pregunta entonces usted está cambiando el hábito de dejar las cosas para mañana pasado pasado mañana lo está haciendo y está cambiando el hábito de ir un poco más allá si usted no mejora el hábito de todos los días martes le estoy llamando a mis hijos a mis papás a mis familiares para saber cómo están para saludarlos se está acercando a su familia ese ya va siendo un hábito otro hábito puede ser aquel ahorro que usted tenía para su viaje lo está logrando lo está logrando poco a poco ¿por qué? porque usted ya se generó el hábito entonces cuando usted ya se ha generado ese hábito por gravedad su vida está cambiando por gravedad mire no es fácil no es fácil y tampoco es de la noche a la mañana pero es poco a poco pero tiene que intentarlo tiene que lograrlo hay varias cosas que comienzan por uno mismo pero por favor no dejemos nada para después porque por la calle del después se llega a la plaza del nunca y ahí queda usted paralizado así de sencillo y de simple complejo sí es pero son cosas que se las tengo que decir porque realmente dependen de uno es feo cuando a uno le dicen es que vos no cambias es que vos no tenés open mind dicen mente abierta apertura a las cosas nuevas pero igual solo depende de usted de lo que usted realmente quiera lograr así es que bueno estamos ahí con nuestras redes sociales siempre por favor bueno estamos en nuestro enlace principal es youtube tenemos twitter tenemos o twitter tenemos linkedin tenemos instagram tenemos tiktok cual se me olvida facebook también y nuestro correo también electrónico que es ph asesoría empresarial arroba gmail punto com nuestros números de teléfono 7740 0540 7602 1864 antepongan el 503 del código de el salvador y para aquellos que nos siguen en el exterior muchísimas gracias siempre por estar pendiente de este contenido y si ustedes quieren clases personalizadas con todo esto nos ajustamos a su horario ya le ha tocado a portillo estar ahí tipo de la madrugada tratando de dar clases allá del otro lado del mundo créanme lo es cansado pero estamos siempre dispuestos a apoyar clases personalizadas quieren algún tipo de no sé consejo empresarial para micros y pequeños empresarios también tenemos el segmento de desarrollos turísticos tenemos el segmento de aventuras con santiago que igual si ustedes lo invitan a participar en algo pues bienvenido sea y si ustedes quieren jugar algún tipo de videojuego de pc pc si pc game también tenemos el segmento pues con alejandro así es que bueno yo me despido siempre deseándoles a ustedes éxitos miles millones de éxitos en su vida y que por favor siempre logren lo que ustedes desean anhelan de lo más profundo de mi corazón y de mis pensamientos y mis sentimientos se cuidan muchísimo y nos vemos en un próximo video segmento saludos chau Gracias por ver el video.